hola hola gracias por estar aquí el día de hoy me van a ayudar las voy a llevar conmigo a organizar mi closet así que les voy a estar mostrando ideas para maximizar el espacio que tenemos en nuestro closet y que podamos utilizar cada rincón al máximo para organizar acomodar cositas extras que a mí falta me hacía de verdad voy a estar utilizando la parte de arriba de mi closet y la parte de abajo al 100 lo van a ver durante el vídeo lo primero que hice fue sacar todo de mi closet había muchas cosas ahí entonces traté de sacar todo y empezar desde cero dejé la ropa colgada porque ya estaba algo organizada este mueblecito lo voy a estar utilizando y lo compré en walmart este otro mi esposo me lo pintó porque lo compré una tienda de segunda mano y para que se sea más bonito lo pintamos de blanco para que combinara también lo voy a estar acomodando aquí no estaba segura bien de cómo lo quería pero quería que los vestidos largos maxi vestidos y todos mis vestidos pantalones como ropa que es demasiado larga quedará acomodada así y de un lado quedaran los muebles comencé por agregar las chaquetas me fui más o menos según yo organizando por categorías ejemplo las bomber jacket y luego los saquitos y luego como chamarritas de mezclilla y luego como más gruesitas vestidos de noche saben cómo traté de que todo quedará organizado fácil que yo lo pueda encontrar pero que no sea tan difícil volverlo a organizar me entienden porque en ocasiones organizamos demasiado bien que después es más difícil hacer la lavandería el por ejemplo a mí no me gusta en ocasiones hacer la lavandería lavar la ropa porque luego digo tengo que acomodar todo entonces de esta forma siento que es más fácil tener como todas las playeritas de salir de un lado las más casuales del otro blusas cortas como ejemplo las camisitas de tirante en un cajón aparte trate de organizar todo como pueden ver y trato de que no te quede tan amontonado porque después es frustrante tener que acomodar elegí todos mis pantalones los aparte desde gruesos a delgaditos y ya tengo tiempo que no me pongo esos pero espero que al dar a luz en poco tiempo los vuelva a utilizar traté de acomodar todos mis pantalones por categorías ejemplo estos pantalones que son de una tela más gruesa los aparte y después me fui así como acomodando por categorías y no estaba segura de donde los quería yo acomodar primero pensé que en esta parte del mueblecito blanco iban a caber todos ahí pero estaba equivocada no cabía iba a ser difícil mantenerlos ahí acomodados así que mejor decidí meterlos a el cajoncito que compré en walmart y igual me fui por categorías después traté de meter los pantalones que son de una mezclilla más ligera más liviana o como de esos que son como stretch que son más cómodos y o como otro tipo de pantaloncitos que son cómodos y más arriba acomodé pantalones como tipo mallita pero que no son mallitas son como de vestir y así acomodé todos mis pantalones y en la parte de arriba como de faldas y shorts de mero arriba porque era lo que casi no tengo faldas ni pantalones cortos entonces lo que más tenía eran pantalones pero no les mostré ahora voy a estar acomodando en este mueblecito mis zapatos más que nada como los los que utilizo por ejemplo mis tenis para que sea fácil para mí agarrarlos y en la parte de arriba ven que tenía estas botas que la verdad voy a estar utilizando este espacio de otra manera mi esposo me colocó esta revisita en la parte de arriba que compramos en walmart solamente que esta era pequeña yo pensé que mi closet estaba así de pequeño pero necesité dos ya tengo la otra parte solamente que mi esposo no la ha colgado y como pueden ver arriba acomodé las botas como de invierno que en este momento no estoy utilizando pero que sé que voy a utilizar y ahí van a estar acomodadas compré estos cajoncitos en walmart también pero son de un material más grueso y en esto voy a estar organizando me por categorías ejemplo en uno de estos acomodé las botas que son como de tela como más suavecitas que se pueden doblar y que no se echan a perder que no se hacen chuecas ni nada entonces ahí están botas en otra de estas canastitas acomodé todas mis bufandas gruesas las más gruesas o gorros que por el momento no estoy utilizando pero que voy a utilizar y que como les digo él va a ser fácil para mí y buscarla si no tengo que estar doblando en otra de estas canastitas acomodé todo lo que es del cabello pinzas extensiones rizadoras todo eso acomode en esta otra y me gustó esa forma de organizar por categorías cositas así porque es más fácil para ti buscarlas y organizar ejemplo si sacas ya sabes nada más va si lo avientas ahí y para que sea más fácil para ti para los familiares compré esto que lo compré en el dólar y ahí vamos a estarle colocando el nombre puedes elegir labels ya hechos pero pues estos valen un dólar se hicieron muy baratos y nada más les estoy poniendo nombre para que ejemplo si le digo a mi esposo que me traiga algo o si los zapatos donde dice bufandas donde dice no sé cabello entonces más fácil para uno y también para los familiares del hogar como les mencionó encontrar las cosas o a lo mejor si pones muchas de estas cajitas se te puede olvidar estas cajitas son más macizas que las del dólar estas creo que cuesta como cinco dólares pero están bastante duras este otro lo compré en el dólar por un dólar y me gustó como para organizar bolsas detrás de la puerta o cachuchas o tus chaquetas ya a la hora de salir para que estén en un lugar lo puedes poner atrás de la puerta pero se me hace una idea padre por un dólar puedes acomodar eso este otro lo compré en walmart ya hace bastante tiempo y ahí organizo mis bufandas y encontré este otro que lo compré en el dólar por un dólar cuando el de walmart me costó creo que como siete dólares entonces por un dólar se me hace bien este del dólar aparte tiene como terciopelito y ahí organizo yo mis bufandas como más delgaditas y a mí me gusta ponerlas en la parte de atrás o como en una orilla de mi closet donde no se ve porque no se ve tan bonito eso pero es me sirve detrás de la puerta tengo este creo que lo compré en la walmart no estoy segura y ahí organizó mis cintos cinturones mis cachuchas y se me hace fácil organizar ahí mis cachas porque las puedo ver y las puedo agarrar y volverlas a acomodar cuando yo quiera como les menciono es fácil acomodar y tomar tus cachuchas otra vez y así puedes ver lo que tienes y esto lo puedes poner dentro de la puerta de tu closet pero yo lo tengo atrás de la puerta de la entrada también puedes utilizar estos ganchitos que los venden en walmart los puedes pegar en tu puerta o en cualquier otro lugar que necesites ojalá les haya gustado mucho este vídeo que les sirvan las ideas que les di el día de hoy la verdad a mí me gustó mucho creo que utilicé el espacio al 100 no me salió tan caro y creo que fueron buenas ideas para mantenerme organizada muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y